Además de Cristiano Ronaldo, difícilmente alguien no ha probado una Coca-Cola en su vida, una bebida que desde 1889 ha sido parte de las reuniones de millones de familias por todo el mundo. La empresa detrás de esta bebida lleva su mismo nombre y a lo largo de más de 100 años de historia ha realizado innovadoras campañas publicitarias que han logrado que Coca-Cola trascienda fronteras y épocas, siendo hoy en día una de las empresas más valiosas de todo el mundo. La verdad es que su historia es muy interesante, pero la dejaremos para otro video, porque en el video de hoy hablaremos de quizás la campaña publicitaria más exitosa de todos los tiempos, que obviamente fue protagonizada por Coca-Cola, pero que también estuvo incluido el personaje más representativo de la Navidad, un personaje que gracias a Coca-Cola sigue llenando a los niños de regalos por todo el mundo. Pero sin nada más que agregar, ponte cómodo porque el día de hoy te hablaré de la campaña publicitaria que hizo que Coca-Cola diera vida a Santa Claus. La realidad es que Santa Claus es uno de los íconos comerciales más importantes de las fiestas de Navidad y muy seguramente has escuchado la leyenda urbana que dice que su creador fue Coca-Cola, pero como toda leyenda urbana esta versión sobre el nacimiento de este personaje navideño es en parte cierta, pero no del todo, ya que la imagen de San Nicolás ya existía mucho antes de que Coca-Cola la hiciera aún más famosa. Entre los siglos XIV y XIX la mayoría de los países europeos, especialmente en el norte del continente, ya celebraban durante el mes de diciembre su propia versión de Navidad, aunque en cada lugar recibía un nombre distinto. En Holanda se conocía como Sinterklaas y en Francia como Per Noël, la tradición se trasladó al continente americano debido al flujo migratorio y la distinta procedencia de sus habitantes, lo que provocó que las tradiciones y festividades se mezclaran de forma muy diversa. En el siglo XIX la élite de Nueva York comenzó a convertir conscientemente esta festividad en una tradición familiar. La aparición de San Nicolás se da en un poema de Clement Moore de 1823 llamado Una visita de San Nicolás, incluyendo su descripción como regordete, cachetón y con una barba larga de un blanco muy puro. Aunque lo retrata como un duende travieso, su cuento fue definitivo para convertir esta tradición en una festividad familiar. En 1841 aparece una de las primeras imágenes de San Nicolás que posee muchas de las características del cuento de Moore, barba blanca, una pipa y una bolsa llena de regalos, la única diferencia es que es más pequeño y conserva una sonrisa pícara que recuerda su lado más travieso. Pero son las ilustraciones de Thomas Nast durante la guerra civil estadounidense las que influyeron definitivamente en la imagen actual y es a él a quien se le atribuye la creación de Santa Claus moderno, aunque en sus ilustraciones todavía se mostraba a Santa Claus como un pequeño duende. A pesar de que este San Nicolás conservaba todavía un aspecto de duende, los dibujos de Nast comenzaron a introducir algunas características claves como su aspecto más redondo, la barba blanca, el cinturón ancho con hebilla y la introducción del color rojo, aunque en ocasiones aparecía con estampados de rayas o estrellas confederadas. Es decir, en los primeros años del siglo XX el rojo era muy común para representar a Santa Claus, pero su representación se alteraba según las necesidades comerciales o estilísticas de los ilustradores. Y bueno, a grandes rasgos esta es la historia de la imagen de Santa Claus antes de que Coca-Cola lanzara su campaña publicitaria basándose en este emblemático personaje. Pero basta de cuentos antiguos y vayamos al grano de esta historia. Coca-Cola empezó a utilizar a Santa Claus en la década de 1920 en la publicidad de revistas como The Saturday Eminem Post, Ladies Home Journal, National Geographic, The New Yorker, entre otras y utilizaban una imagen mucho más severa de San Nicolás. La razón de estas campañas era cambiar la idea de que Coca-Cola era una bebida para clima cálido, por lo que decidieron lanzar una estrategia con el eslogan, la sed no conoce temporada. En 1930 el artista Fred Nissen pintó un Santa bebiendo una botella de Coca-Cola en una tienda departamental, una imagen que fue reproducida en los anuncios impresos de la temporada navideña de 1930. Tal fue su éxito que la agencia de publicidad de Coca-Cola, Darcy y en especial el ejecutivo Archili decidieron utilizar este símbolo por primera vez en 1931 y en los años sucesivos con el objetivo de acercar el producto al público infantil. Archili quería que la campaña mostrara a un Santa sano, realista y simbólico. Entonces Coca-Cola le encargó al ilustrador Hadom Sundlom de origen sueco que desarrollara imágenes publicitarias presentando a Santa Claus como un personaje real y no como un hombre disfrazado. No obstante, no era la primera vez que Santa Claus se usaba comercialmente, porque desde finales del siglo XIX comenzaba a ser muy habitual la utilización de este personaje en comercios y anuncios muy diversos de Estados Unidos. Sin embargo, sí sería la campaña publicitaria más exitosa de la historia de Santa Claus. El pintor tomó como modelo a un vendedor jubilado amigo suyo de nombre Lou Prentice para quitarle a San Nicolás los rasgos tipo duende que había ganado en las tradiciones irlandesas y bretonas. Lo hizo más alto, de rostro más grueso y bondadoso y con unos ojos muy alegres. Sundlom se inspiró en el poema de 1822 de Clement Clarke, una visita a San Nicolás, para crear sus escenas y siguió haciendo retoques a su modelo durante los 35 años posteriores, para luego incorporar a sus hijos y nietos en las imágenes del personaje. Incluso cuando la edad se lo permitió, aprovechó su parecido personal con Santa para convertirse en su propio modelo, hasta que falleció en 1976. Durante estos 35 años, las campañas de publicidad de Coca-Cola ayudaron a conformar la imagen de Santa Claus, convirtiéndose en la representación más aceptada. Además, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la marca de refrescos ayudó a exportar la nueva imagen del personaje. Y es que la mayoría de los académicos que han estudiado el fenómeno coinciden en resaltar que los dibujos de Sundlom son determinantes para la representación actual de Santa Claus. Coca-Cola produjo muñecos de peluche, merchandising, juguetes, óleos y distintos anuncios con las imágenes de Sundlom, que hasta la fecha son objetos de colección y forman parte del stock del Museo de la Ciencia e Industria de Chicago, del Louvre de París, del Royal Ontario Museum en Toronto, los almacenes Cicetán en Tokio, las tiendas NK de Estocolmo y, por supuesto, el archivo de Coca-Cola. Los cuadros que el artista pintó entre 1931 y 1966 fueron utilizados en todas y cada una de las campañas navideñas de Coca-Cola alrededor del mundo, incluso hoy en día siguen siendo referente obligado para la industria. Tal fue el éxito de esta campaña que hasta la fecha este Santa Claus es un ícono de la cultura occidental y de las fiestas no religiosas de la temporada. El triunfo de la marca no solo fue detectar que Santa Claus se estaba convirtiendo en una figura central de la Navidad norteamericana, sino que también aportó su propia visión de este personaje. Al hacerlo más humano y amable ayudó a reforzar el carácter familiar de esta festividad. En realidad el Santa Claus norteamericano es diferente a las tradiciones anteriores porque no tiene referencias religiosas, para no herir sensibilidades en una sociedad donde habitaban ciudadanos de diferentes religiones. También se eliminó su carácter correctivo y se sustituyó por una sonrisa amable. Asimismo, se hizo más tangible y sobre todo más generoso, acorde con el carácter consumista que estaba adoptando la Navidad en esta época. Del mismo modo, se puede decir que las ilustraciones de Sundblom fueron claves en la estandarización de su imagen, que hasta este momento había sido representado de formas muy diferentes. La normalización de su atuendo, especialmente rico en detalles y la adopción del color rojo, color corporativo de la marca, fueron dos aspectos determinantes para su éxito comercial. Con este anuncio y los que continuaron hasta 1966, Coca-Cola contribuyó a la consolidación de Santa Claus como el padre de la Navidad. Gracias a la expansión de la marca, Santa Claus se convirtió en su principal embajador para llevar el mensaje de felicidad a todo el mundo. Por otro lado, y desde un punto de vista publicitario, Coca-Cola fue pionera en entender la marca y su publicidad como un instrumento cultural con el objetivo de conectar emocionalmente con los consumidores, algo que siguen haciendo en la actualidad. No cabe duda de que Coca-Cola tiene su publicidad como sello de marca y me atrevería a decir que es la empresa que mejor lo ha hecho en toda la historia. Pero la última palabra la tienen ustedes inversionistas, ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gusta la publicidad de Coca-Cola? Les invito a comentar y darle me gusta a este video y ya que están ahí me ayudarán muchísimo suscribiéndose al canal y dándole click a la campana de notificaciones. Les mando un gran abrazo, cuídense y nos vemos pronto.